No le estoy diciendo que se la pasa con los ojos en blanco ¡Ay! ¡Ay, hija de! Hello, hello mi gente, mi people soy Danzo Hola amigos, ¿qué más? ¿Qué haces un nuevo videíto? Tenemos para el canal, espero les guste Y una vez likes, comentarios Y todo lo demás, bravas Bueno, vamos a reaccionar Hace rato nos reaccionamos a Chabelita y al Padre Otero Que fue el primer padre con el que nosotros Nosotros empezamos Entonces queremos verlo porque se ve súper genial Es que ellos dos... Hace rato Chabelita, mucho como unos 4, 3, 4 videítos O mucho con los tres padres ya El primer padre con el Padre Otero y con el Padre... El Padre Héctor, el Padre Otero Y el de que hace... Ah, y el de Jorge Falcon ¿Cuál de los tres te ha gustado más? No sé, creo que este y el de Padre el Falcon Este creo que a mí me ha gustado más que los otros Pero ahí ya están, se los dejamos ahí arriba para que los vayan a ver ¡Tin, tin, 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 tin! Ahí aparecen Bueno, igual creo que... Claro que es hasta ahorita que estamos hablando de los primeros videos Porque tenemos un video de cada uno Entonces hasta el momento Creo que el chiste que más me gustó fue el del primer padre que hicimos nosotros Que fue este, el Padre Otero Vamos a ver en la segunda ronda... Ay, me gusta Rondas, por rondas A ver cómo nos va en el siguiente Me gusta esa idea Entonces vamos a darle a Chabelín y el Padre Oterín Vamos Bravo Anacleto Anacleto ¿Qué pasó, Padre? ¿Cómo le fue con el doctor? Dando un poco sentido del corazón, Anacleto Me mandó medicinas, dieta y sobre todo nada de impresiones fuertes No se ha ofrecido nada aquí Sí, Padre Otero Vinieron unos judiciales a buscarlo Unos judiciales A buscarme a mí Y no dijeron para qué Pues que si no les bendecía una patrulla Ay, ¿por qué me empleé, padre? Y todavía lo preguntas, baboso Clarito te estoy diciendo que no debo tener impresiones fuertes Yo hago un infarto Si hay malas noticias, dámelas poco a poco Lo que me faltaba Bueno, síguete con la sacristía y ya sabes Sí, debo dárselas poco a poco ¿Qué? 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 Más de zambito es lo que tienes Ya, ya, chale, mija Ayúdame, madre, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame de las huestes diabólicas Quieren encabezadas por el demonio del mediodía Y mi alma se encuentra en un triste irse al infierno, babá Cálmate, cálmate, chacra Mira, primero retira esas excresencias de tu rostro Que apenas se entiende Pregándose los mocos por toda la cara Ahora, ¿qué te pasa? Andas como la muñeca fea, llorando por los rincones Es que he sido víctima de mi lubricidad, padre De los deseos impuros de mi carne Alimentados por la brasa perene De la lujuria y la concupiscencia ¿Qué es eso? Dios, qué carajos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi primo, homobono certuche No sé si lo conozca, padre Homobono, homobono Adiós, homobono ¿Cómo estás? No, no lo conozco, homobono ¿Qué pasó con él? Pues desde que llegó Yo lo noté muy triste Muy deprimido Muy sin ganas de vivir, padre Y le dije Y le dije ¿Qué tienes, homobonito? Estás triste porque te quemaste tus manos Y él nomás se sentía así ¿Puedo hacer algo por ti, homobonito? ¿Y qué cree que me dijo el mulperdulario? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Chabela? Chabela Dame placer, Chabela Esta mano que utilizaba para mi goce no puede más Con las tuyas sí, Chabela ¿Eso te dijo tu primo, homobonito? Homobonito Pero para esto Ya se había sacado la cosa esa La tenía sobre su regazo ¿Pero a qué te refieres, Chabela? A la cosa esa que acaríciese Para su placer Mientras lo hace Tiene los ojos en blanco ¿Cómo? José Ay, muy acelerada ¿Por qué me pegaba? Por esa intención tuya Hablo de detalles que no necesito Ni me interesan ¿Y qué más? ¿Y luego qué pasó? ¿Y qué me dice? Chabela Pasa tus dedos despacito, Chabela Así, mientras lo haces Así, sabrosa, Chabela Pero tú como buena cristiana Y temerosa de Dios No lo hiciste, ¿verdad? Dime, Chabela ¿Se la acariciaste? ¿Pero en qué estabas pensando, Chabela? Padre, pues un favor a nadie Se le nieve Total no más era de mover la vano Chabela Venga Usted hubiera hecho lo mismo, papá ¿Pero qué te pasa, patrañosa, soflamera? ¡Mbrecunda esta! ¡Yo jamás! ¿Y en qué paró aquello? ¿Y en qué paró aquello? Pues en que yo no pude Se molestó porque no supe hacerlo ¿Ah, no? No Además se sentía chistoso en las yemas de los dedos Como si estuviera garapiñado Y no le pude a dar a humo bonito El placer que tanto me solicitaba, papá Mira, óyelo bien, Chabela Te prohíbo terminantemente que vuelvas a hacer eso Pero ya estoy tomando un curso para perfeccionar Un curso ¿Un curso de qué, Chabela? ¿De qué estás tomando este curso? Pues para leer braille Es el sistema de bolitas que se sienten así Como que se levante el papelito así como garapiñado Para humo bonito porque él es invidente Este mayor placer es leer Y como se quemó sus manitas, pues no puede pasar Tu primo humo bonito es invidente, Chabela Pues no le estoy diciendo que se la pasa con los ojos en blanco Ay, hija de la vela perpetua No es pecado, Chabela No es pecado Ay, qué haría sin sus sabios consejos Es usted un santo Bájame del altar, Chabela Y puedes marcharte Sí, gracias Ay, señor ¿En qué estabas pensando cuando la creaste? Chabela No, pero es que me ocupaba porque es muy para el quinto pailón Yo imaginé que le estaba armando un cachito Y era leer braille Ay, no, Chabelita, Chabelita Qué bonita es Qué bonita es, Chabelita Está muy bueno No, es espectacular A mí sí que me encanta Es que ese stage que hacen es impresionante Pero es que yo por más que pienso y pienso Yo en esta no tenía ni idea Pero yo sí me imaginé que era otra cosa Pero como que era peor Amigos, ya saben No olviden seguirnos en redes sociales Aquí donde está Danzo Muerta de la risa Ay, Dios mío, bendito Botón de gracias Ahí aparece Por si quieren apoyarnos de todo corazón Gracias por eso Canal secundario para que nos sigan Se suscriban Y pues a este canal No se les olvide darle su like Y suscribirse También, amigos Y comentenos todo Que a todos lo leemos Y tramo de responderle a todos también Porque aquí somos nosotros así Chao Bueno, estamos hablando chicos Chao